¿Porqué, porqué, porqué, porqué te fuiste? Eres el sueño, soñ hesitante de Christine Ay, mi temen�� y en vez disteque Chan ¡Mi corazón! ¡Kinnas, memoria, plainte! ¡Kinnas, memoria, plainte! ¡Kinnas, memoria, plainte! ¡Kinnan, memoria, plainte! ¡Pointos a cock! ¡Suscríbete al canal! Ay, 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 mi corazón Dime, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida y mi amor, si no te haces, yo no me toco mi vida, mi corazón Dime, ¿por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida y mi amor, ¿de qué y por qué te fuiste, mi corazón?